Porque no quiero que me traje en el Twitter, de verdad. Este, Cogedes, entonces me estás hablando que es una mujer... Cogedes es la típica candidata que tú de repente la ves en un close-up y dices, no, no es bonita. Pero cuando tú la ves en escena, llama mucho la atención. Además tiene un tipo distinto porque tiene un tipo como étnico, como achinada, que no es muy usual verlo en el mismo Venezuela. A mí me gusta más con su pelo liso que con el moño que le ponen, pero también tiene unas deficiencias en oratoria. Pero lo bueno es que te gusta. Yo la pongo a las 10. Yo no le doy ni medio punto a Cogedes. Tú la mandas para el cuadro de su casa. No, lo que pasa es que ni siquiera me había percatado de ella, porque hay unos que uno se percata por bonita y otros por fea. Por ejemplo, el caso de portuguesa, a mí me parece muy lamentable eso. Todo el mundo la nombra como la más fea del concurso. No, yo no soy buena. No, pero tú sabes que de todo hay que sacarle lo positivo. ¿Me entienden? Bueno, yo estoy aquí porque fui la más fea del 2012, del 2013. Que hablen bien o mal, pero está bien. No, que dijera ella, mi amor, yo no voy a decir eso. Cuidado, yo estoy como la otra que dice que bella soy. No, 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 no. Ni tanto ni tampoco. No, 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 no. No, pero digo, es verdad, le tiene que sacar provecho a eso. Pero es muy lamentable que te dé un concurso, entonces te cataloguen como la más fea. ¿Y qué piensas tú al momento que por lo menos tienes tu favorita y dices, guau, qué bella? Y cuando le hacen la pregunta, mi amor, se la llevó la ola. No ha pasado más de una vez. Ha pasado más de una vez. Hablando de olas, pasó con Irene Ezer en el Paso de Mis Universo. Esa muchacha iba a ganar. Iba a ganar en Mis Universo. Claro, claro. Estaba sobrada. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó y por eso es también importante elegir una mis venezuela no solamente que sea bella, sino que tú veas que tiene el suficiente aplomo como para no apabullarse. Por eso yo voy, por ejemplo, por Aragua, que es una chica que está estudiando psicología, que se ve que puede manejar muy bien los medios, que puede analizar cada una de sus contrincantes en el Mis Universo. Ay, esto está muy bueno. Yo creo que Aragua es tu amiga. No, ni la conozco. Tiene que ser bella porque en el Mis Universo a Donald Trump lo que importa es que facture. Ay, mi amor, y que sea integral porque no me la vas a llevar bruta. Mira a la Irene ahorita grabando. Tiene que ser bella. Bueno, amigos, vamos a ir a otro corte comercial, pero al regreso yo quiero que hablemos un poquito de los batacazos, porque concursos sin batacazo no es Miss Venezuela. No te muevas, ya regresamos. Bueno, Venezuela, continuamos con esta antesala. De verdad la estamos pasando demasiado bien, pero hoy va el momento a hablar ahora de los posibles batacazos. Cuéntame un poquito tú, ¿quién crees tú que sea batacazo esta noche? Bueno, Melisa y yo no estamos de acuerdo, como cosas raras. Pero bueno, te voy a dar a la de tu tierra, Bolívar. Esa chamba me parece que quizás no ha dado tanto de qué hablar, pero es muy fina, muy elegante, habla bien también, es una de las que se desenvuelve bien a nivel de una respuesta. Tiene un parecido ligero a Lee United, pero rubia. Pero Fiorella y Sabatino. Fiorella y Sabatino, así que yo creo que el cuerpo quizás no es tan bonito, es un poquito sin cadera. Dibujo libre, pero yo creo que sí, yo creo que podría llegar a las 10 si impacta en la entrevista privada, ¿no se impactó? A ver, a mí me gustan Dependencias Federales, Andrea Rocheboboy, es que el apellido, ya va, es que el apellido es muy complicado. Andrea.com. Andrea.com, no importa. Baja el link, ahí sale el apellido. Sí, yo creo que eso le resta posibilidades de ganar, porque imagínate, todos los venezolanos, como vamos a decir, nuestra Miss Venezuela es Andrea, y nadie se va a saber el apellido. Mira, si tú fuese el jurado, yo me pusiera un nombre, mi amor, bien criollito, porque tú por los nombres estás descartándome, ella es mi medio como mierda. No, yo por los nombres, diría que gana el Nueva Esparta, Gabriela Graff. Pero ¿por qué te gusta Dependencias? Ajá, ok, me gusta Dependencias. ¿Cómo va tu caso? Este, me parece bonita, físicamente, en todo por la corona se espichó mucho, luego cuando la iban a sacar y todo esto, me parece que ha vuelto a crecer, tiene un buen patrocinio, y además, bueno, claro, siempre, mi amor, tú sabes que mira, esto mueve montaña. Tan, 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 baile el mono. Y además, Osmel la trajo de Miami, yo no creo que la haya traído para nada, es una futbolista, por allí, este, se puede meter en el Miss Universo, decir, mira, yo soy perfecta jugando a fútbol, todo el mundo, que guau, una mujer. Y fíjate que va a estar José Manuel Rey en el jurado. Ay, José Manuel Rey, ay, no, yo en la portería de la Vinotinto, seguimos. Te puedo decir algo, yo la vi en un evento cuando todavía no tenía banda, y de verdad la charla tiene una actitud y unas ganas de estar en el Miss Venezuela como ninguna. Eso sí, se lo reconozco siempre. ¿Hay otras batacazas por ahí? Por eso a mí me parece que ella, y la otra, Sucre, que ya lo dije al comienzo del programa, me parece que es la que mejor se desenvuelve, estoy de acuerdo con el profesor Briseño, así que ella puede quedar, y si no gustara tanto, Mel no lo hubiese perdonado, que se fue un fin de semana a la playa y dijo que estaba enferma. Bueno, ella desmintió la cuestión. No, yo entrevisté a Mel y me dijo que era cierto, que se había ido. Pero la tuve que perdonar, la tuve que perdonar porque estaba muy buena en su desenvolvimiento. Lo que pasa es que ella sin el moño no es nadie, no vale, lo que vale con el moño. Ella vale con el moñongo, si no, no. Exacto, ¿sabes qué? Por ahí dicen que donde hay moño, hay tres mollas. No sé si es verdad. Ah, pero mirad, que tiene las armas metidas ahí en el moño. Entonces esas son nuestros batacazos. Pero no, la última que yo, porque Melisa dio dos y me falta una, es la chica de Carabobo, una chica con una cara preciosa. Hay quienes dicen que debió esperar unos años para concluir porque está muy jovencita y todavía le falta como ese venenito, ¿no? Está como muy quedada. Y muy calladita es ella, ¿no? Lindísima, por ejemplo, para Miss International estaría muy bien. Bueno, con apoyo, apoyándote a ti un poquito, te digo que Carabobo, es la favorita del reality. Así que, fíjate, es la favorita pero no entró en sus posibles diez finalistas. No, no, pero de los seguidores del reality, Carabobo es una de las favoritas junto con Barinas que no tienen nada que ver ni pena ni gloria con las que suenan. Sí, que no tienen nada que ver con las que suenan. Es una chama linda, pero también como que la nariz como que no le quedó muy bien. Bueno, no importa, que se la vuelvo a operar entonces. Bueno, yo de nariz no puedo hablar. No importa, no importa, aquí estamos. Mira, mi amor, a mí me critican es por la nariz, pero no importa, aquí estamos. Mira dónde estamos. Donde la perpetuo. Y hablando de ellos, casualmente tengo que irme volando a cambiarme para hacer estos comentarios de manera simultánea a Miss Venezuela. Gracias por haber compartido con nosotros y traernos todos esos comentarios. Y lo que saben, falta poquito, pero vamos a vernos después de Miss Venezuela para lo de las arepas y esas cosas. A ver si hubo otra molla, ¿no? Claro. A ver si hubo otra molla y vamos a comernos allá esas arepas. Vamos a ver y no cambiar, muchachos. Y Andrés y yo ya nos vamos corriendo para el poliédro. Así es, así es. Y recuerden hacernos sus comentarios o sugerencias a través de arroba ma de la belleza. Muchachos, muchísimas gracias por haber compartido conmigo esta antesala. Rapidito lo que tengan que decir para yo irme corriendo con mi plana mayor. Bueno, yo tengo que decirles que encantadísima de haber estado aquí con ustedes. Ustedes posiblemente habrán estado de acuerdo con algunos comentarios, con otros no. Lo pueden comentar a través de mi Twitter, arroba Melisa Raúceo. Estoy súper feliz que Miss Venezuela haya vuelto al poliédro de Caracas después de tres años. Yo creo que eso le da mucha más vistosidad, mucho más show y se agradece todo el esfuerzo que ha hecho Benevisión para que esto ocurra así. Andrés y yo ya nos vamos a poner nuestra percha para correr hacia el poliédro. Así es. Gracias y bueno, como les estaba diciendo al principio, tenemos un tremendo grupo de candidatas que gane la que tiene que ganar, señores, porque eso nos puede dar una próxima Miss Universo y una Miss International. Así que, ser otra molla, que gane la que tiene que ganar y punto. Gracias muchachos una vez más y yo me voy corriendo porque Canache ya me está llamando. Mi plana mayor me espera para hacer esos comentarios vía simultánea.